¿Qué tal? Bueno, en este video les voy a dar otra explicación acerca de la postura del cuerpo en los fondos Para los que vieron el video anterior hubo algunos comentarios de algunas personas que decían que eso era como posición de hollow Realmente para mi, pues si lo vemos como como término, posición de hollow pues tal vez podría ser pero en lo personal es una posición para mi es una posición de saber al iniciar, alinear el cuerpo Deben de aprender a diferenciar cuando el cuerpo está alineado, cuando no cuando están, por ejemplo, arqueados cuando están haciendo una anteversión cuando están haciendo una retroversión o manteniendo más que nada el cuerpo en una posición neutra Cuando ustedes están caminando realmente no caminan con anteversión tal vez habrá alguna que otra persona que camine con anteversión También, nunca van a caminar arqueados de esta manera, cuando caminan El torso se mantiene casi siempre alineado En los fondos es lo mismo El cuerpo tiene que estar lo más alineado posible Obviamente cuando nosotros bajamos el cuerpo se mueve un poco en diagonal pero no es porque nos estemos arqueando o estemos haciendo movimientos de piernas o cualquier otra cosa para hacer que el cuerpo esté en diagonal Si no, simplemente pasa porque al momento de nosotros hacer el fondo el hombro se va hacia el frente y a su vez eso va a generar que el cuerpo se vaya un poco en diagonal pero realmente no es demasiado Les digo, el cuerpo se va a mantener completamente estirado Ahorita se los voy a explicar con anillos De hecho, ya había hecho un video hace tiempo acerca de la técnica de fondos en anillos pero ahorita se los voy a explicar de esta manera ¿Sale? Bueno, antes de entrar en los fondos les voy a explicar la posición del cuerpo Muchas veces las personas cuando hacen sus fondos la versión que casi siempre hacen es con el cuerpo arqueado Lo que les decía Ustedes están de esta manera y muchas personas hacen sus fondos así Aquí realmente no hay contracción abdominal y es chistoso porque a veces cuando alguien esté y más en grupo suben sus videos de que Ah, mis fondos están bien A lo mejor hay quienes ven que la persona está arqueada y les dicen contraer el abdomen pero luego ni siquiera saben cómo contraer lo que es una contracción abdominal que les va a ayudar a mejorar la posición del cuerpo Aquí realmente el abdomen está expandido porque yo estoy arqueado realmente estoy haciendo más una extensión de espalda que una contracción abdominal Si yo contraigo el abdomen ¿Qué va a pasar? Realmente el torso se va hacia adelante y el cuerpo a su vez pues obviamente se va a alinear Ahora, yo aquí voy a contraer el abdomen voy a mantenerlo más neutro Aquí mi cuerpo está más neutro pero aquí voy a hacer una anteversión No me voy a arquear Voy a hacer una anteversión de la pelvis Aquí mi espalda baja se arqueó No estoy arqueado totalmente pero si yo hago esto una extensión vean cómo la posición de mi cuerpo vuelve a cambiar ¿sale? Por eso siempre les digo es importante controlar y entender las posiciones en las cuales estamos realizando un movimiento Les digo de un tiempo para acá se pucho que diga no se pucho se puso mucho de moda el que muchos dicen ay haz holo haz holo cuando muchas veces ni siquiera saben lo que es un holo ni siquiera saben cómo hacerlo solamente tratan de imitar y lo que les digo no imiten entiendan lo que están haciendo ¿sale? Ahora vamos a ver los fondos en anillos nada más déjenme acerco un poco la cámara Bueno vamos a hacerlo primero aquí recuerden los fondos en anillos antes que nada antes que cualquier otra cosa ustedes deben de poder bloquear bien sus brazos si no pueden bloquear bien sus brazos pues sí pueden a lo mejor hacer los fondos parciales pero la idea de hacerlos en anillos es que ustedes fortalezcan sus articulaciones también que tengan unos codos fuertes y sobre todo si quieren hacer movimientos más complicados el fondo realmente tendría que empezar desde una buena posición de soporte con los anillos rotados hacia afuera brazos bloqueados aquí voy a bajar y voy a subir si se fijan mi cuerpo se mantiene alineado ¿sale? de hecho los anillos creo que no están bien nivelados déjenme explicar es muy importante eso que nivelen bien los anillos porque si no los nivelan si no los nivelan bien va a pasar que a lo mejor va a haber una elevación de escápula de un lado y puede que estén de esta manera a lo mejor no muy excesiva pero aunque sea muy mínimo si se puede sentir un gran una gran diferencia y sobre todo cuando empiezan a trabajar movimientos con los brazos o codos bloqueados ¿sale? ahora vamos a hacer los fondos de lado déjenme ver si aquí se ve bien a mi lo que me interesa más ahorita es que vean la postura del cuerpo a ver creo que aquí se ve déjenme checar pero no salen mis pies me interesa que salga con el cuerpo ya en un momento les digo estoy acomodando ok aquí ya ya se ve ok como les decía muchas veces las personas lo que hacen es arquearse ese fondo típico aquí estoy arqueado y muchos suben de esta manera ahí tache ese fondo está muy mal ahora a veces les dicen haz holo las personas lo único que hacen es usar sus flexores para mandar sus piernas al frente pero la cadera se mantiene en este anteversión hacen esto dache tampoco no hay activación abdominal ahí están activando malos flexores para mandar las piernas al frente ok ahora buena posición cuerpo alineado ok les digo no es posición de más que nada más que nada saber alinear el cuerpo y tener una posición pues más más neutra ok aquí yo me voy a parar de hecho en puntas voy a contener abdomen glúteos si se fijan vean mi cuerpo está más alineado aquí ya puedo hacer mi suporte el cuerpo se mantiene alineado en casi en vertical casi siguiendo lo que es este este poste les digo aquí pues realmente no me balanceo tanto en los anillos el cuerpo se mantiene un poquito más en vertical aquí si lo hago en los paralelas porque también estos los anillos pues son un implemento como inestable que me permite acomodar un poquito mejor la posición de mis como se llama de mis brazos pero les digo en lo que es este en las paralelas cambia un poco el ángulo pero más que nada es por donde lo estamos realizando vale ahora vamos a las paralelas lo bueno es que aquí tengo todo déjenme déjenme llevo aquí ya había explicado los fondos ya había explicado esto pero es lo que les digo de hecho hay muchas cosas para hacer unos buenos fondos tendrían que corregir muchas cosas tendrían que aprender a controlar también sus piernas la tensión de las piernas hay cosas que ya no voy a explicar aquí que ya expliqué en un video anterior pero es lo que les digo deben de aprender a diferenciar una buena postura es una mala postura de fondo aquí piernas al frente supuestamente colo pero con anteversión y ahora un fondo bien hecho aquí el cuerpo realmente está bien bloqueado para hacer mi fondo si se fijan cuando bajo mi cuerpo está un poco en diagonal pero se mantiene alineado no estoy arqueado no estoy haciendo esto aquí ya bloqueo y subo sale yo en lo personal siempre les enseño a hacer el movimiento de la forma más eficiente hay algunos que dicen ay no lo hagas así porque es más difícil es más difícil porque nunca te lo enseñan así y si sigues haciendo los fondos de las otras maneras que mencioné cuando quieras hacer cosas más complicadas vas a tener que corregir el fondo porque nunca te preocupaste por hacerlo bien ok ahora sí que se puede decir que hay muchas técnicas muchas formas de hacer un movimiento pero hay unas que son más eficientes que otras algunas son pues ineficientes o realmente si son como se puede decir una con muy mala técnica hay posiciones que pueden ser lesivas y no saben lo que están haciendo por eso les digo hay que controlar y entender lo que están haciendo no se trata de hacer posición de hollow se trata de entender cómo posicionar el cuerpo para hacer cualquier movimiento que queramos realizar ok les digo hice este video de hecho no lo tenía plan de hacer nada más lo hice como para mostrar unos ejemplos y en base a un comentario que vi en una publicación que hice con este video pero bueno les digo yo lo que quiero es que aprendan a hacer las cosas lo mejor posible aquí pues hay cosas que no les mencioné la tensión de las piernas que vayan bien estiradas yo les recomiendo siempre los pies en punta que no los relajen piernas bien estiradas en tensión completamente que se extienda todo el cuádriceps imaginen que están haciendo elevaciones de talón para trabajar pantorrilla sientan esa tensión en la pantorrilla cuando trabajan con peso también es importante entender eso entender la posición de las piernas porque dependiendo del tipo de peso que estemos utilizando vamos a tener que variar un poco la posición de las piernas para tener un mejor control de ese peso y que no se nos esté balanceando pero igual después a lo mejor hago un video explicando como trabajar este ejercicio gastrados dependiendo del equipo que tengan de hecho hoy lo tenía pensado hacer pero yo creo que ya ya no ya es un poco tarde voy a dejar este video aquí y bueno ya después que tenga tiempo pues trato de hacer el otro video de hecho aún así de los fondos había varias cosas les digo que les podría explicar les podría explicar como corregirlos como realmente entender y saber si lo están haciendo bien pero bueno ya veré si después hago otro video o no no sé ya con el tiempo ahorita les digo nada más me base en un comentario y de alguna manera este video se relaciona un poco al video anterior que subí acerca de los fondos en paralelas y lo que es la postura del cuerpo ok recuerden ustedes no caminan así no caminan así ustedes caminan con el cuerpo alineado ok es lo mismo cuando están los fondos cuerpo alineado no están haciendo esto no están haciendo esto vale les digo hay que aprender de diferenciar buenas posiciones yo les digo yo les trato por eso siempre trato de darles diferentes ejemplos para que entiendan y ustedes decidan si quieren seguir haciéndolo de una forma o de otra y bueno a su vez pues les digo si ustedes no mejoran su posición y después que no sea algo más difícil pues difícilmente van a poder mejorar vale de hecho este movimiento lo explique anteriormente aquí mi cuerpo si yo lo mantengo bloqueado puedo hacer una pseudo plancha de hecho podría hacer hasta una plancha o sea hay otras variaciones igual si yo hago un el sit y quiero llegar para de manos pues de alguna manera tengo que extender tengo que saber en qué punto bloquear para que mi para de manos no sea arqueado no sea con mucha anteversión les digo son muchas cosas que deberían de aprender vale pero no los puedo explicar todo en un video por eso ya yo aquí en lo que pueda los seguiré apoyando ok si tienen alguna duda ya saben que me pueden consultar y en lo que pueda ayudarles pues adelante vale bueno pueden dejar los videos aquí recuerden la técnica siempre es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible ok bye bye guerreros gracias